Explosiones en San Salvador son los médicos y trabajadores del sistema de salud que exiguen al gobierno el escalafón o nivelación salarial que ganaron con su lucha hace 20 años. La ley del escalafón es una ley que se ganó con esfuerzo por los trabajadores en 1993 y no existe ninguna razón ni moral, ni ética, ni económica para quitarla. ¡No es negociable! ¡No es negociable! Los demandantes que marcharon hasta la Asamblea Legislativa dicen que el gobierno no quiere cumplir con el escalafón porque aduce no tener dinero y prometen defender sus derechos con el endurecimiento de las acciones de protesta. La situación es que esto puede ser peor, la situación puede ser peor. Y lamentablemente estamos conscientes que quienes sufren las consecuencias son los pacientes. Según algunos pacientes, el gobierno estaría rellenando plazas por la reducción de labores en los hospitales públicos. El caso es de que cuando el doctor que toca la especialidad de uno no está, han puesto otros para que lo atendan uno mientras pasa esto. ¿Han cambiado los médicos? Creo que sí, porque otros no pueden entrar, dicen. No sé. A las protestas se han sumado el sindicato del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tras romper las negociaciones con la administración. En medio de la lucha sindical, los usuarios esperan que todo se solucione. Ah bueno, eso es algo que ellos tienen que hacer sus propios movimientos, ¿verdad? Nosotros como personas solo esperamos la voluntad de Dios y que todo tenga un buen arreglo. Desde San Salvador, El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.